Voy a cerrarla sola. Bueno, hay dos trampillas. Vamos a cerrar a trasera. Vale, cerramos a trasera y me quedo en principal. Ahora veo si cerrar esa. Ni se es man, ni se... nunca juego con Nanker. Puro solo Q. Yo antes, bueno, mucho lo sabéis. Antes siempre jugaba solo Q. Ahora, no sé, como que he cogido miedo, ¿sabes? Vamos a cerrar esta puerta. Vale, también te digo que de momento no nos están tocando, exceptuando la primera partida, las primeras partidas y tal. Todas son aceptables, ¿sabes? Vamos a cerrar aquí. Para que no hagan wallbang o no tengan visión desde ese punto, ¿sabes? Vale, tengo una trampa a tiro arriba. ¿Viene? ¿Viene? No, 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 nunca. Tenemos que ser aquí. Cómo se venía agachado La madre que lo parió A ver si lo rompe Mira arriba De momento no me preocupa el de la puerta Viene agachado también Ahí he perdido la oportunidad de matarlo, tío Ha hecho ese pequeño Sí, ese es el main Uno en main y uno en tower Joder, tío La madre que me parió Vamos a ver su cámara, ¿vale? A ver todo lo que me ha visto A mí me ha sido verlo Disparar ¿Ves? Ahí me ha el fero Es ahí de info No corres, amigo Según no vi el pin nafe está bueno Según no vi los iberes están perfectos La pega de Wallman, ¿sabes? A ver, varía Vale, tenemos que hacer lo mismo, tío Han sido uno solo, ¿verdad? Sí ¿Dónde tiene puesto la mira? La primera estaba bien Pero la segunda no la ha puesto Me sale igualmente arriba Nada, tenemos que ganar Tío, hasta no podemos perder Ninguna defensa, tío No perdamos estas malditas defensas Amigos Una pena Haberme anticipado al Haberme anticipado al Fuce, tío Pues nada Fue ahí un amago Agachado y nada Ahora sí que me peco esa mierda ¡Gracias! ¿Mota esto? Vale ¡Qué suerte! ¡Quítate! ¡Ay! Se ha notado ya la gente En la calentura, ¿eh? Se va a ir rotando ya Las manitas calientes, ¿eh? Nice, escucha Se va a ir rotando ya Las manitas calientes Que ya van saliendo las cositas Ya se va disparando Donde se quiere Los movimientos son más exactos No tan imprecisos como antes Se nota cuando se Va jugando bastante gente Se nota, se nota Aquí podríamos jugar Pues que un puto Lesión es Dios, tío En serio Lesión es Dios Me cojo a bandi Que total, si hace falta Además aquí Esto que se necesita sí o sí ¿Vale? Un bandi Para el tema de Que no rompan máster Necesitamos sí o sí De hecho, no sé si hemos Uy Ponemos uno En cada extremo Mijitos Dos días Dos días Tare Vale, son un equipo de españoles Y no me gusta La verdad, ya sabéis que No me gusta nada Jugar contra españoles Porque en el momento Que te conocen Van a ir a hacerte La gran mayoría de veces ¿Vale? No me gusta No, a ver, ¿por qué vas a cerrar aquí, amigo? No me da que te parió Nice Nice ¿Cermated? Si es Cermated Bastante buena Vamos a hacer una cosita Corre, amigo Corre Corre, papu Vale Si la mira Si, si la mira Pone buena posición, eh Básicamente están allí A tomar un poco Rappling Está, está Está en torre Puesto Seguramente Esta mira no sería mejor Puesta en este lado Bueno, igual te la Bueno Aquí está cubierto Casi que por completo, la verdad Así que para esta No sé Yo prefiero meter esta mira Aquí en la derecha Es que esta Se queda muy vendida En el momento que Disparan por esa ventana ¿Hasta cuál, eh? ¿Sabéis a lo que me refiero? No es tan segura Uy, como se la ha jugado Dice, lo más que me gustó La mira fue La pared que he reforzado Y el camuflaje De elefante que tiene Eso es antiguo, eh Lo de elefante Y no sé qué Coño, el hiberto, tío Está repelando aquí No entiendo por qué No entiendo por qué reforzado aquí Realmente yo Va, se pira Hay bridge Dead Ahí ¿Ves? ¿Eso es humo? Una puta pared Una pared, ¿no? No, qué malo ¿Por qué no se me ha inclinado Personas para la izquierda, tío? O se cuento, ¿ok? Es perro No se me ha inclinado Pero es que ¿Quieres un ataque? El último ataque ¿Quieres un ataque? ¿Quieres un ataque? Be careful Eso es, Windows, Windows Vamos a ver O sea, Windows, ¿ok? ¿Estás bien? Play time, play time Vale, lo tiene, lo tiene Bien Pero, no sé O sea, ha sido cagada mía Lo digo O sea, no le he dado Me he confundido Le he dado otro botón Seguramente no Le he dado dos veces a la W Y ya está ¿Sabes? No me he inclinado O sea, literalmente He piqueado recto En plan, hola, buenas tardes ¿Sabes? En vez de Si hubiera inclinado Lo hubiera visto antes Y lo he matado ¿Qué color de mira recomendarías? Dentro de poco Se viene una guía Del tema de las miras Y los colores, ¿vale? Y ya veréis cuál es mejor Es que depende mucho del mapa Por el tema de la tonalidad De los Por el tema de la tonalidad De los mapas Y del color que puedes estar Inclinándome O sea, sin inclinarme En plan, recto Como un troncazo Le he quitado Pero en un mapa como Chalet Una mira lila No te viene bien Por el tema de que No se distingue Del tema de los De los demás colores ¿Sabes? Es decir, tú con una mira lila O una mira pulpa Como queréis llamarlo y tal Hemos ganado solamente Dos en defensa Bueno, vale No se va a distinguir Tan tan bien, ¿sabes? Los mejorcitos y tal Por el tema Contrastes son La verde y la roja Los mejores colores Vamos a ver Que para aquí no hay nada Vale, voy a pegar un piñote Vale Oh, ahí va Se mata a mi Oiga, como están cayendo ahí Mijo Aguanta, aguanta, aguanta Cera, aguanta Mira ese guardra lo he tirado tú No se va a caer, ¿sabes? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tienes un drone? ¿Tienes un drone? ¿Está empujando? Ah, nada malo Ok, vale Vale, voy a... Vale, 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 vale Vale, speed en la bomba, ¿ok? Nice Tiene la bomba No importa Hermosa, hermosa Fue muy buena, ¿eh? Fue buena de la Sofía y de Cero Los demás morieron muy rápido, tal y cual Pero lo supimos aprovechar muy bien, tío De eso, si os fijáis, al Bandit me lo quitaron Y realmente no sé quién fue, porque me lo estuve... Lo estuve pegando bastante fuerte, tío Vale, muy guay, ¿eh? Mira, esta ronda que acabamos de pegar ahora es súper importante Porque ahora mismo ellos saben que Cualquier error que cometan están fuera y han perdido la partida O sea, esto de ir tres algo O bueno, tres uno, tres cero, es una locura No he visto nada, he intentado distraer, sorry No sé dónde, si están arriba o abajo, no sé ¡Venga! Pues, vamos, vamos... ¡Vamos! 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 Me acuerdo gente, que ahora que me estoy así Acostumbrado de nuevo a jugar, a jugar todos los días R6 Y tal, pues bueno, para la gente que no lo sepa Yo apenas hasta ayer Jugaba muy poquita R6, vale, en plan Una hora al día o dos horas Cada dos o tres días, sabes, si acaso ¿Es un tabuero o es que? ¿Está eso cerrado o está abierto? Eso me ha imposibilitado bastantes cositas A ver si puedo ya leo Vamos a visitar, vamos a ver si hay alguien aquí, ¿vale? ¿Han dicho algo los compañeros? No estoy todo seguro si ha sido info, simplemente No lo puto veo a ti Se me ha caído, tío Podría haber que me he cargado el pulso ese, todo fácil Ahora que voy a dar que te cago Sé que no puede seguir el pulso, ¿vale? De hecho estoy esperando a que me salga Vale, el 4 para el 4 Necesitaremos meter un poco más de presión por otro lado Encerra el blanca, vale, ¿qué coño hace encerrando esto, tío? Nice One sky bridge What the fuck Last one boss Sky bridge Vamos, hostias Recuperando ahí el movimiento ahí a tope Poco a poco, gente Poco a poco Poco a poco, gente